Aldayna falleció anoche a las 22 horas. Me avisaron y me vine volando. Pero entonces me dijeron que venga hoy. Me vine hoy y tengo que entregar los papeles porque tiene que venir de la forense a llevarla para hacerle la autopsia. ¿Qué le dijeron los médicos? ¿Que no pudo resistir? No, no pudo resistir más. Luchó hasta donde pudo porque la semana pasada la iban a internar. Le iban a hacer una cirugía. Y no pudieron hacérsela por el alto riesgo. Y después, ayer, le pusieron los catéteres en la pierna para seguir suministrando los medicamentos para que pueda ella seguir viviendo. Pero ella estaba en coma desde que entró. Estaba con aparato. Siempre estuvo en riesgo su vida. Sí, sí, sí. Desde que ella estuvo así, yo no pude hablar nunca con ella en el estado que estaba. ¿Cómo se sigue a partir de ahora? Y ahora hay que pelearla en la justicia. Porque yo no voy a dejar que esto quede así. Él me arrebató la vida de mi hija de la manera más violenta que jamás pensé que iba a pasar. Parecía un chico sumiso, bueno, pero la apariencia gana. ¿Tiene algún tipo de relación? Yo la hacía compañía a ellos como pareja joven que son. Y ella estaba embarazada y perdió al bebé antes del accidente. Y la verdad que para mí es muy fuerte esto lo que estoy pasando. Pero no voy a dejar que las cosas queden así. No voy a permitir que ellos se burlen de mí y que digan, bueno, ya está. Ahora voy y los saco, pago tanta cantidad de cosas y les saco a mi hijo de la cama. ¿Uno cría a los hijos, los ve crecer, quiere que sean felices? ¿Nunca espera un desenlace como este? Más vale, más vale que no. Yo tengo muchas hermanitas. La Aldana tiene nueve hermanos. El hermano mayor que me estuvo haciendo el aguante y estuvo al lado de ella. Y después todas son nenas. Todas son nenas. ¿Cuáles eran los sueños de Aldana? ¿Qué era lo que quería hacer? Ella tenía muchas ilusiones con este chico de tener un hijo. Y él le arrebató todo. Todo le arrebató. ¿Tiene algún contacto con él en estos días o con su familia? La familia me molestó mucho. Muchísimo me molestó. ¿Qué hicieron? ¿Qué le dijeron? Y me acosaba para que, por favor, al pobrecito hijito le deje salir de la cárcel. Cosas coherentes que yo te juro que me quiero matar. ¿Cómo me va a pedir que, por favor, vaya a la comisaría y le saque al hijito porque está quemado en el brazo y está preso? De ninguna manera, de ninguna manera. Él me llevó a mi hija. Me llevó a mi hija y le hizo mucho daño a esa familia. Y yo voy a pedir justicia con toda la gente que tengo atrás mío. ¿Él declaró, dijo algo en ese momento? No, el abogado de él lo mantiene que no declare nada. ¿Y la familia qué le dice? Y la familia me extorsiona para que, pobrecito el hijito, que quiere que sea culpable al Dana para que él sea libre. Pero Dios no le va a dar el gusto. Dios va a sacar la verdad ahora en la autopsia y yo voy a seguirla hasta la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!